Noticias de la Gobernación Estamos aquí en el Consejo Legislativo, donde solicitamos un derecho de palabra en mesa a fin de dar nuestro pronunciamiento en torno a unas declaraciones emitidas el día de ayer por un dirigente, un diputado de la oposición en torno al pronto pago. Unas declaraciones infundadas, temerarias, que no se acogen a la realidad y que prosiguen un fin particular en torno a las elecciones parlamentarias que se avecinan. En estas declaraciones se indica que hubo fraude por parte de Fundesta y que hubo estafa agraviada por parte de nuestro gobernador, las cuales rechazamos rotundamente y como presidente del instituto las derogo completamente en virtud a que en Fundesta este programa de pronto pago tuvo desde sus orígenes un carácter y un fin netamente social en ayudar a toda la población y a toda la colectividad de nuestro hermoso Estado Táchira. Sin embargo, este programa desde sus inicios se implementaron y se hicieron todas sus reglamentaciones y todos sus procedimientos de forma legal y cumpliendo con lo establecido en la ley, en las cuales a los beneficiarios de los créditos se les otorgaba, supongamos un crédito de 100.000 bolívares, cancelaban 40.000 bolívares y de los otros 60.000 bolívares eran exonerados, subsidiados o condenados. Sin embargo, desde un principio hicimos la solicitud ante la dirección central, ante el gobierno nacional para la solicitud de los recursos y poder subsidiar o condonar esta deuda a todos los beneficiarios que se acogieron a este programa de pronto pago. Y a la fecha, pues estos recursos no han llegado por tales motivos, nos vemos en la necesidad de aquellos que se acogieron al pronto pago darles otras facilidades a fin de cumplirles con solicitud. ¿Cuáles son estas facilidades? Todo el dinero que se acogieron o que se depositó al programa de pronto pago es depositado a capital del crédito, es abonado al capital del crédito que le fue otorgado y el excedente no se les puede subsidiar o condonar puesto que la única persona autorizada para condonar la deuda es el presidente de la república. Es decir, las cuotas que cancelaban anteriormente, si eran de mil bolívares, ahora las cuotas van a ser de 400, 500 bolívares. Pero es tan importante la acogida y la receptividad que se ha tenido en relación a estas medidas que en Fundesta tuvimos que habilitar un área especial de pronto pago en donde informamos a toda la colectividad tachirense las acciones que se están tomando y la colectividad ha ido, ya tenemos dos meses, recibiéndolas, donde se les está informando y ha aceptado esta solicitud. Noticias de la Gobernación.